Juan Andrés Gómez, representante de los Lodge y Guías de Pesca Deportiva, asistió a las reuniones realizadas entre ayer y hoy para detener el proyecto Evaluación de Remontes del Salmón Chinuc, adjudicado por la consultora Pupel delimitada de Portomont, por la Subsecretaría de Pesca y Agricultura, para realizar una pesca de investigación de la especie, de la cual se extraerían 2.000 salmones por la empresa Navel Buta, de propiedad del hijo de Jovino Novoa. Las críticas al proyecto realizadas por los parlamentarios Espinosa y Turres, además de las agrupaciones de empresarios turísticos y representantes de la pesca recreativa, apuntaban en la misma dirección, denunciaban un negocio encubierto para que en el futuro se comercializara el Chinuc, lo cual provocaría un grave daño a todo el turismo en la cuenca del lago Yanquiwe y en toda la región de los lagos. La postura conjunta fue rechazar que se disfrazara una operación comercial bajo el título de pesca investigativa, manifestando su disposición de generar un debate amplio para que emanara un estudio serio que determine la situación real de la especie de Chinuc. Hoy lograron un resultado exitoso, ya que se acordó frenar el proyecto y crear una fundación con todos los actores, incluido la empresa Navel Buta. Navel Buta, de esta semana que viene, ya se está poniendo en contacto con la subsecretaría, va a renunciar formalmente al proyecto para poder derogar esa resolución. Posteriormente, nosotros cuando tengamos nuestra fundación formada, vamos a presentar con su pesca, esto es muy a futuro y es lo que queremos hacer, vamos a presentar el proyecto de investigación y la idea es licitarlo a universidades para que ellos puedan, para que esto sea totalmente público y puedan participar. Y todo esto obviamente va con su pesca, ya que ellos tienen que dar la aprobación para un estudio. Vamos nosotros a hablar con ellos, vamos a presentar el proyecto y después su pesca y todas las entidades se van a encargar de licitar a universidades o a quien corresponda. ¿El objetivo entonces de la fundación sería generar un proyecto sustentable de pesca de investigación del Chinuc? Exactamente, ese sería uno de los objetivos principales, poder generar la pesca de investigación para poder ver si este recurso es realmente sustentable, ya que no hay ningún estudio en Chile que señale si realmente el salmón Chinuc alcanza para la pesca artesanal, si hay muchos procesos que hay de comida, de tamaño, de cantidad, entonces el fondo es eso, poder crear un estudio de pesca sustentable del salmón Chinuc. De esta forma se pretende garantizar un estudio confiable para todas las partes, que incluya mejoras en la fiscalización y que permita extraer de manera sustentable y responsable una especie de salmón apetecida por todos.